Este es el microprograma Mente Clara, Vida Feliz, a cargo de Carlos González. ¿Se imagina lo que es pasársela sufriendo por estar metido en una tortuosa celda que tiene la puerta abierta? Suena locura, pero mucha gente vive así. Se mantienen en relaciones destructivas porque su pensamiento distorsionado, por diferentes y desafortunadas circunstancias, le encuentra un beneficio a esa relación que las consume, pero desean controlar a toda costa. Me asombra la gran cantidad de personas que se me acercan en busca de orientación debido a un problema de codependencia. Saben que algo no está bien, y sin embargo, les cuesta alejarse. La puerta está abierta, pero su orgullo no les permite salir. Y digo que orgullo porque analizando cada situación veo que hay un problema con el ego. En el fondo no se alejan porque no pueden lidiar con la frustración de no haber logrado amoldar, arreglar, ajustar a esa persona a su gusto. Irónicamente, aunque lo nieguen, no desean que se amolden, porque la excitación de cambiarla desaparecería. Lo que hace interesante la relación es el reto de probarse lo bueno que se es controlando. Percibo hasta una necesidad de sentirse poderoso. Algunos me confiesan que no soportan pensar en que otra persona pueda lograr lo que ellas no pudieron y se vuelven extremadamente celosas. Sorprende que se enfrasquen en peleas por gente de la que es mejor mantenerse alejada. Me hacen recordar una canción titulada, Quita tus sucias manos de mi desierto. Se requiere de mucho trabajo para lograr el desapego, que será doloroso, pero menos doloroso que seguir en lo mismo. En cuanto la persona es consciente de esto, ya se está preparando para buscar ayuda y dirigirse hacia la sanación. Vale la pena el esfuerzo. Ese control es tan nocivo para los que lo ejercen como para los que son víctimas de él. Se pueden tener relaciones sanas cuando uno está sano. Este programa fue traído a usted por cortesía de Renovación CR. Búsquenos en redes sociales.